Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de jugando linux.com mi nombre es Erjor y en esta ocasión nos traemos Shadow of the Tomb Raider el último port de manera nativa por parte de Feral Games para nosotros para para el sistema de pingüino para linux un port que la verdad es que se ha hecho de rogar la verdad hay quien habría había perdido hasta la esperanza de que acabará saliendo con esto de que muchísima gente ya lo había jugado gracias a Proton pero Feral nos prometió un port y aquí lo tenemos la aprovecharon la edición especial que sacaron que ha salido hace hace nada la semana pasada o hace dos en la semana pasada desde la fecha de grabación de este vídeo y la verdad es que todos teníamos muchísimas expectativas teníamos muchas expectativas y como comentaba el port perdón en la versión original funcionaba bastante bien en gracias a Proton entonces muchísima gente que no quería jugar ya lo había jugado vale alegaba que a pesar de que iba a haber una versión nativa por parte de feral como la compra la hacían a 3 de steam y jugándolo en Proton la cuenta la mente va la mente va a contar como si fuera para linux que de alguna manera ya estaban legitimados para jugar con esa versión no nativa del juego sin entrar en si su valor si es bien o está mal y a cada uno hace evidentemente con su dinero lo que quiera no se critica ni positivo o negativo simplemente es la verdad es que muchos estamos esperando un por nativo estamos esperando a que feral y la verdad es que es la primera vez que lo ejecutó vale así que no sé nada del juego de como esto que empecé los trailers y demás no ha jugado pero muchos lo estamos esperando como agua de mayo espero que no que no tiene una de fraude he estado viendo algún benchmark entre la versión de linux y la versión de windows con direct x 12 y la verdad es que él el rendimiento parece que está bastante a la par que casi casi es lo alcanza entonces teniendo en cuenta de que ellos tienen una capa intermedia no portan el código directamente sino que tienen una capa intermedia de abstracción entre lo que hace el código nativo a windows y lo que nos tenga ni no la verdad es que es un rendimiento altísimo la verdad es que es un rendimiento altísimo se les ha puesto las pilas desarrollando con vulcar se ve que tanto sus ports anteriores como el lo que han aprendido haciendo ports para para android les están dando resultados y aparentemente el rendimiento es muy muy positivo bueno pero vamos allá con el final es lo que todo el mundo quiere ver no escuchar a mí ahora y la verdad es que tiene razón el juego es he jugado los dos anteriores de este nuevo reboot de la saga tonrider muy buenos juegos los dos esos dos me quedo con el primero más que con el segundo segundo de precio cumplir más de lo mismo para si quieres mejor como que no aportaba ninguna mecánica excesivamente nueva ni ni nada que digas parece la pena tanto de los jugadores muy bajo si no es igual ninguno los dos os lo recomiendo bueno incluso si habéis jugado también el primero es recomendable pero es cierto que yo si tengo que elegir entre uno de los dos primero ser como más novedoso bueno cuando ahora mismo con el steam control del vale así que este dibujo no se corresponde pero bueno funcione todos vamos a empezar a jugar así a jugar voy a ir un poco de bravo ante el vídeo me quedaré fatal pero bueno si me va guay y si no pues digo que el nivel de dificultad es demasiado alto y ya está y lo cambio no me he fijado en la opción de gráficos se veía para cambiar más allá del filtrado se ve algo hago una opción más para calidad tengo que arreglar si me acuerdo que lo reviso lo que sí puedo deciros es que tardó en el encargar el detalle una cosa que me gustó mucho a la hora de instalar es que cuando lo instalas por primera vez en el steam lo primero que hace es descargarse en mi caso eran 800 megas de sabes que había que este caché de sabes que este vale sacó para steam sobre todo para la versión de linux lo que windows no la tiene cuando la tenía en sus comienzos la verdad es que se ahorra ahorra mucho tiempo de arranque a pesar de que ha ido un pelín lento que es lo primero que descarga ya sea directamente en la caché de esa vez está bastante no sé si lo oís atrás del micro me acerco el steam control está mirando no voy a admitirlo no había visto que el juego me mando vibrará en ningún juego vale el audio se oye mal el audio se oye mal supongo que en el vídeo quedará también eso me pasa a mí a veces es particular de la configuración de mi ordenador que de vez en cuando no sé muy bien se se descuadra o sea se estropea a ver si oye como... hola, ¿agur? ¡Vamos! 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 yo no estás ahí lo que os decía el tengo un problema con el audio que esto algún día me pararé a mirarlo que se soluciona lanzando PulseFX y la verdad es que corrige los problemas con el audio bastante bien lo que pasa es que lo quería utilizar con la grabación del juego lo que pasa es que para el OBS no me iba a... ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Estás bien? Jonah, estoy aquí. Un poco atascada. Una roca me ha atrapado. No te vuelvas. Buscaré ayuda. No, estoy siguiendo a la trinidad. No quiero llamar la atención. Voy para allá. No tardaré mucho. Como问题. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! Cómo... Betardea el... Si me puedo convencer esto... La relación, eh! ¡Pues que se me viene! si es gameplay no es vídeo como tal, que puedo usar gameplay ya. Esto es algo que Square Enix domina a la perfección. Esos programados que tenían en el Final Fantasy. Todos os acordaréis del Final Fantasy 7, espero el original. Ojalá porten el Final Fantasy 7 a Linux, Square Enix. Tengo Fenty. Pero en el original los vídeos ya eran una pasada, en el 8 también, de ahí que se lanzaran a hacer la película. Me podéis indicar si queréis, a mí me gustó. ¿Es la mejor película del mundo? No, pero a mí me gustó. Y visualmente Square Enix siempre ha sido muy bueno eso haciendo cinemáticas. Aquí se nota la mano. Personalmente para mí, siempre se le sale muy bien. Ahora mismo no recuerdo en que se quedaba el anterior, el anterior Tomb Raider, el Rise, no? Era el Rise of the Tomb Raider, no? No? No se ha notado nada del montaje que he hecho. No se nota lo que voy a hacer en el final. El audio. No se nota lo que voy a hacer. a lo largo agregando No te has comido así que conmigo con el audio haya mejorado Pero bueno ¡Suscríbete! 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 En estos momentos siempre me da un poco de... Canguelito Porque... Estaba... Estoy jugando... También a un juego en la Play 4 Vale, y también tengo la Switch Un poco así... Y me imagino que va a saltar ahora con Quick M20 Y ya no sé qué mapeo de botones tengo en la cabeza, vale... Me da que voy a morir simplemente porque me estoy equivocando de... Estoy entrando, casi he llegado Perdona por no esperarte, ten cuidado Eh... Visionalmente el juego es... Una vez... Que maravilla... Si, lo que habéis comentado antes... Eh... Para estas cosas... Square Enix es bastante... Se lo saben hacer... Se lo saben hacer... Se lo saben hacer... Y yo entiendo que aquí he ido... Hemos aprendido... Aprendido de ello... Vaya... Mira que sitio... Está claro que ha merecido la pena... Ya sabemos que busca la Trinidad... Ya... No querían que llegásemos hasta aquí... Bien, por las notas de tu padre... He visto el derrumbamiento del pasadizo... ¿Le he hecho un vistazo a la herida? No, estoy bien... ¿Qué es esto? No he visto nada del juego... ¿Soy el único que piensa que Pablo este muere? No, así es verdad... Si lo hemos visto antes en el... En el inicio... A que supongo que se salvará de alguna manera... Pero... Yo creo que se salva del problema de la avioneta... Y... Hay una fecha aquí... Palma, fijo... Nos salvará a Lara... Que raro... Ya lo veo... Parece que la han raspado intencionadamente... ¿Por qué sabotearía esto la Trinidad? Normalmente lo destruyen todo... No creo que esté antes... ¿Pero quién la habrá manipulado? ¡Lara! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Lara! ¡No! ¡Tengo que pillar esto! ¡Vamos! El audio no se... No se ha corregido... Ya lo siento, eh... Ya lo siento... Es un problema que tengo con... No sé por qué... Si no me hubieras arrastrado todavía estaría sacando fotos... El volumen se... 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 Se va más allá de los límites que puede... Y suena mal... Es... La galancia creo que es el problema... Parece que el doctor Domínguez irá esta noche... De acuerdo... Descifraré el enigma... A ver si la fecha tiene algo que dar... ¡Vale! Eh... Estás haciendo pruebas con otro juego para... Para el tema del audio en concreto, eh... Me ha ido... Me ha ido bien... Supuestamente la comida está muy bien... Hmm... Pero... No tengo mucha hambre... ¿Eh? Después de todo esto... Yo sí... Me comería una vaca... Jajaja... Algo tendré que hacer... Algo tendré que hacer... Algo tendré que hacer... Chicos... Os pediré ayuda en el... En los foros de... JuandaNews.com... O... En... 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 En nuestra... En nuestra comunidad de Matrix... Donde un canal les ocupa ayuda... Porque creo que aquí... Me va a... Me va a hacer falta... Manos de gente experta... El tema del sonido... Porque no es la primera vez que me da problemas... La verdad... Ahí está... ¿Algo nuevo sobre el doctor Domínguez? No mucho... Dirige varias excavaciones de la Trinidad... Mi padre lo menciona en su diario... Más de una vez es experto en... Ruinas precoloniales... Dicen que es un gran tipo... Que ayuda al pueblo... ¿Qué tal tu pierna? Yona mira... El enigma... Son direcciones... Para encontrar la ciudad oculta... Ve al sur por la orilla... Hasta ver los peces rosas... Encontré algo para eso... Son... Delfines rosas... Viven en el Amazonas... Y después... Y sigue el corazón de la serpiente... Hasta la montaña coronada de plata... Mira aquí... Es la constelación de Hidral... La serpiente... Esta estrella... Es el corazón... Se pone por el suroeste... Entonces... Al suroeste... Desde el Amazonas... Brasil... Perú... Perú... Vale... Esta... Fecha de las ruinas... Si te fijas... La han raspado... Este número... Parece un trece maya... Pero... Y si en realidad... Es... Un ocho... Con la precesión... ¿Qué? Eh... Precesión... La... Tierra está inclinada... Y las estrellas van cambiando... Por donde asoman en el horizonte... Importa si navegas por la noche... Vale... Vale... En el calendario maya... Es una diferencia de dos mil años... Antaño... El corazón de la serpiente... Se ponía por el oeste... Pero... Eso está en Perú... Y no en Brasil... La Trinidad buscaba en el sitio equivocado... Exacto... Debemos buscar la montaña coronada de plata en Perú... Hay más... Algo sobre una... Llave... ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor... Hemos encontrado algo... Sí... Muéstramelo... Lo has oído, ¿no? A ver a dónde va... Eh... Espera... La Trinidad vigila esto... Mezclémonos... Eh... Que te den un logro por no hacer nada... Me parece... Los de la Trinidad van armados... He oído que han traído refuerzos... No me acercaré a ellos... Para que no pase lo mismo que con la última célula que desactivamos... Sonido de Más.... De la Trinidad... No tenemos poderle... No tenemos... No tenemos... Este tipo de mapas... Yo soy bastante... Tanto porque luego siempre... Bueno... Pues un poco... Como no sean tirones... Si encuentras cosas... ganando experiencia o puntos y ahora que estuvimos en el otro sitio como el grillo y soy siempre un fan de buscar por todos lados en vez de avanzar en la aventura principal no puede estar lejos debe de estar buscando lo que sea que hayan puesto para encontrar vale no soy de los que van matando todas las palomas del gta hola al toro y si te voy a dar la botiguilla es mi tupo sigamos buscando El sentimiento de que la muerte está al acecho Ese es el punto La muerte es inevitable Y la vida es para celebrar ¿Qué tal? No pienso en ella Al... Al... Al Hitman No lo veo Sigamos buscando ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas Ay madre Yo creo que era igual de traviesa de pequeña No hay que castigarlo El tequila se encargará de eso Bebió bastante Con toda esta comida me rugen las tripas Deberías haber comido algo Estaba muy nerviosa Como siempre Los jóvenes no saben nada de la vida Eso dicen No es mi caso Tuve una juventud rebelde De hecho me recuerda a este... Esta escena En este momento A... 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 Si no me equivoco Bueno De alguna manera Tienes que filtrar Y demás Tenemos una ley Si es A... 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 ese ambiente al juego, lo cual, así como comentaba al principio que para los dos primeros para los dos, en los dos primeros juegos, el segundo no aportaba mucha novedad en la jugabilidad. A ver, sí, sé que es el altípico hater diciendo qué aportaba, porque traía... vale, como una meca americana nueva, pero ahora no me acuerdo si es su sitio, lo he pasado. En mi memoria por lo menos se ha llegado a mil ojos, sí que tenía sus mecánicas y sus cosillas, no lo voy a negar, si entre otras cosas porque no me acuerdo, pero jugablemente era, es inglesa, debería llevar algún recuerdo a casa. Lo siento, Juan, ya tiene demasiados recuerdos. Bien, Jonah. ¿Cómo puedes conocer a todo el pueblo? Hablo con ellos, deberías probar. Sí, soy de hablar con todo el mundo también. Mire, para mi papá. Tal vez podría encender una para mi madre. Algo te hizo sonreír. No estoy acostumbrada al gentío. ¿Prefieres guardia de la tormenta o inmortales? No, esto está bien. Jonah está en la entrada. Lo veo. Pues yo no quería andar. Estoy intentando hacer que corra, pero no corre. A mi madre debía de encantarle. Estoy intentando trabajar. Bueno, sí, si no recuerdo mal, eh. Ahora lo recuerdo. Si el tema de farmeo estaba en el 1 también. En ese sentido, el 2 sí que había evolucionado un poco más. Pero bueno, eh. Pero bueno, juego, eh. No piensais que no me gustó. Pero el 1 me pareció el paso original. Bien, aseguraos de que no me sigan. Es quizás porque es el primero y ha siendo unas bases. Y a partir de ahí los demás tienen que seguir esas bases. Tengo que tengo otra forma de sortear el muro. Yo me ocupo de esos tipos. ¡Hola, muchachos! ¿Qué tal? Bien. No se puede pasar por aquí. Me dijeron que había una fiesta loca. Con tías como disfrazadas. ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas. No, ¿sabes? Me invitó María. La conocéis, es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no lo parezca. Descansa en paz. Eh, yo quería hacer una ofrenda o... ¿Qué es eso que hacéis con las mandas? Vale, ¿sabéis qué? Veo que estáis ocupados. No quiero haceros perder tiempo. Seguid a lo vuestro. Gracias por cómo... nos protegéis. Nos vemos. Jonah, estoy dentro. Bien. Esos guardias no estaban antes en la entrada. Domínguez debe de sospechar algo. Yonah es un superviviente y un buen amigo. Estoy retañando pesadillas sobre devastación de muerte. ¿Estarán relacionadas con los mejores miedos? Ya quisiera. Es diferente. Son como las premoniciones que son... Lo siento. Yo creo que no haya una especie de timeout por no seguir al personaje, al objetivo de buenas a primeras y el juego me espero. Eh, porque aquí sí podéis pasar para adelante hasta un poco más. Porque ya os digo a mí... Me gusta explorar. Eh... Sé que no es un mundo libre como... Me gustaría. Y en los juegos de mundo libre pues al final te pones a esperar para aquí para acá y descubres cositas. Pero bueno, estos de unos juegos que son también un pasillo suelen poner cositas interesantes. Y... Sobre todo recursos que al final vienen. Espero que no haga mucha falta. Pero que siempre vienen. Siempre vienen bien. Porque son una equipada. ¿Estás contactado con el alto consejo, comandante? Sí, señor. Incluso tras el fiasco de Brasil. Nadie cuestiona su liderazgo en la organización. No podemos detenernos ahora. Sí, señor. Están listos para lo que sea. Perdón. Va a ser automático porque no quería pasar. Yona, Domínguez no es solo el líder de esta célula. Creo que es el líder de la Trinidad. Tengamos cuidado. Está bailando. Lara. Sí, te he oído. La verdad es que el juego proponga algo más que simplemente escalar y disparar. Es así de simple. Disculpe, señorita. ¿Cuál es? Está bien. ¿La misma moto? Por lo menos los assets parece... No es... 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 cosas diferentes a hacer él el hecho de pudo cazar alguien ha activado una trampa en el primer lugar probablemente croc espera que sucede quiero la confirmación basta de suposiciones y aseguraré de tener confirmación visual más allá de cazar o hacer este tipo de cosas habituales de paz más el punto de matas exploras investigas sólo es posible tirar para adelante al final lo hemos visto en mil juegos a la jugabilidad de la jugabilidad al género son muchos de esos hombres la seguridad nunca está además eres muy amable gracias deberíamos irnos no aporta nada él y las mismas formas son a través programas que sean entonces en un juego en el que tienes diferentes cosas para hacer por lo menos soy el comandante rurk domínguez quiere confirmación de que creo que está aquí ya tienes la foto mujer caucásica veintipocos me has oído bien la encontrarán no quiero que entre nadie allí pues eso puede hacer cosas diferentes pero poder hacer cosas diferentes aunque o sea muy pasillero y sea muy fuera de mi oficina lo siento cierre la puerta al salir vale el juego da lo que da y ya está no pasa nada de aguar las lecturas son distintas a todo lo que hemos visto hasta ahora es la clave por la siguiente fase si ha llegado la hora estamos preparados y y y han entrado en la excavación está vallada y hay un guardia en la puerta buscaré otro acceso en contra de un buen sitio vigilaré el périmétro No se veis que he pulsado tres botones para conseguir el papel, he visto la X y le he dado a dos botones diferentes. Antes de dar al que quería, así que me da que voy a liar la parda con el tema de... Tengo que pulsar al tener tres mandos en mi cabeza. Si, es que la X es... Esta es justo donde está la A en el mando de Xbox. Bueno, si habéis jugado con la Switch, los botones están directamente al revés, la A es donde la B y la B es donde la A. ¡Suscríbete al canal! En estas ruinas tiene que haber algo más. Una pirámide maya dentro de una cueva. Fascinante. Vale, se me ha colgado. Pues... Me temo que hasta aquí ha llegado el vídeo. Un poco sí. Bueno, ya veis. No sé si es culpa de Steam, del overlay, del propio juego... No lo sé. Pero quería... 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 Editar... Perdón... Si quería cambiar la configuración del mando... Para... Para apuntar con el... Para apuntar con el... No va a salir. Vale, con el giroscopio. Y nada... No... 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 Se me ha colgado. Vale, entonces... No voy a... No voy a estirar esto mucho más. Eh... Nada... Ya lo siento que el vídeo haya acabado así. Voy a intentar... Eh... A ver si no he perdido mucho. Supongo que no. Que este juego irá guardado automáticamente. Y me habré quedado en el mismo... El mismo punto. Intentaré que hacer el ajuste del giroscopio antes de empezar a jugar. Y volver a grabar un vídeo para... Para... Sigue adelante. No puedo... Dar mucha... Opinar mucho del juego. He visto lo mismo que vosotros. Y... Que no es nada. Vale. Eh... Ya sabemos que la la va a subir y bajar por... Con los piolets por... 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 Paredes... Verticales. Eh... Parece ser que se tienen que infiltrar en zonas... Pues... Como los juegos anteriores, ¿no? Eh... Poco a poco ir aniquilando enemigos y... Para llegar de punto A al punto B. Parece que han metido una mecánica nueva de... Obtener información... Espiando. Parece. No sé si esta última va a llegar mucho más lejos. Pero bueno. Eh... Y... Sabemos que... Sabemos que se cuelga. Ah, mira. Parece que ya no se cuelga. Eh... Um euros. Eh... Uh... 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 Ah... Uh... vale, me la voy a jugar a ver si me lo deja recuperar el juego se ha quedado pillado, pues nada, lo dicho, gracias por vernos, ya lo siento, somos jugandolinux.com aquí podéis encontrar todas nuestras redes sociales, donde nos encontramos, tenemos la sección en vivo cuando transmitimos por Twitch, tenemos un foro al que nos gustaría darle algo más de vida, así que animaros y participar, principales canales de contacto, sobre todo Telegram y Matrix, ahí siempre hay gente que anima a echar una conversación, prácticamente de cualquier tema, pero menos de juegos para el Linux, así que os recomiendo que os paséis por allí, nos saludéis, nos digáis que os gusta, que nos gusta el gaming en Linux, sobre esto de juego traeremos noticias en breve, algún detallito interesante, esperemos que os haga ilusión y nada, la verdad es que me quedo con bastante mal sabor de boca por que el juego se haya colgado, no voy a decir que es cosa del juego, estoy utilizando la beta de Steam, así que simplemente puede ser el tema de la beta, está usando el modo Big Picture, precisamente para poder editar la configuración del mando, hasta obtener la que a mi me guste, por siempre, suelo usar Big Picture, porque para cuando pulsas el botón de Steam en el Steam Controller, es como más cómodo, pulsas, editas la configuración, vuelves a pulsar, y si es jugando, normalmente funciona, en este caso, pues tristemente no, así que volveremos con más vídeos de este Shadow of the Tomb Raider, porque no me gusta como ha acabado este vídeo, y creo que el juego tampoco se merece un vídeo en el que acaba con un cuelga, supongo que el trabajo de Feral es mucho mejor que esto, entonces, ajustaré todo bien para no tener que volver a editarlo, y seguiremos con el juego, un poco más, muchas gracias, por favor, dejad cualquier comentario sobre el vídeo, incluso si sabéis por qué se ha colgado el juego, pues ya sé que sería la pera, y os lo agradecería un montón, un saludo a todos, buenos, en mi caso, buenas noches, pero buenas en general, hasta luego.